¡Hola a todos mis hermanos míos! ¿Cómo estáis aquí Mirza? Una semanita más y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos para el canal y en el día de hoy volvemos a Pokémon Showdown chicos y entre semana diréis Mirza ¿Qué haces en Showdown entre semana? Pues bien chicos hoy venimos a construir un equipo navideño ¿Vale? Vamos a hacer la primera parte en esta semana y la siguiente semana estamos ahora mismo en la semana de previa a Nochebuena que la empezamos y en la semana previa a Nochevieja finalizaremos el combate y en esa misma semana os traeré dicho equipo en un combate ¿Vale? Así que hoy vamos a empezarlo tengo una leve idea de por dónde empezar ¿Vale? O con qué Pokémon empezar a hacer el equipo pero quiero que también ustedes participéis así que voy a ir dándole para crear nuevo equipo ¿Vale? Elegimos el formato OU ¿Vale? Ya sabéis que es el mejor y aquí vamos a ponerle Feliz Navidad claro que sí ¿Vale? Ahora añadimos Pokémon entonces chicos yo voy a el... Sabéis que son 6 Pokémon hoy voy a hacer 3 Pokémon del equipo en el siguiente vídeo haré los otros 3 Pokémon pero también acepto ideas ¿Vale? Acepto ideas o proposiciones que queráis dejarme en comentarios así que en comentarios como digo podéis dejarme todo lo que queráis nuevos Pokémon pero Pokémon chicos no me digáis por ejemplo Eh... Zarekis no chicos eh... Pokémon que tenga que ver con la Navidad ¿Vale? Pokémon que tenga que ver con la Navidad ¿Vale? Pokémon que tenga que ver con la Navidad eh... Por ejemplo aceptaría un Starmie ¿Vale? Porque es una estrella y al fin y al cabo en el árbol hay una estrella de... de Navidad ¿Qué más puedes aceptar Mirza? Pues mira podemos aceptar por ejemplo Eh... Ben, 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 Ben Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Pues no sé chicos ahora mismo no encuentro yo aquí Ninete y Salola lo puedo aceptar también porque es hielo, es Navidad, es frío ¿Vale? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Articuno también podría aceptarlo Y por cierto, el que me digáis, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que me decís Articuno ¿Vale? Decidme Articuno Y como querríais ese Articuno, ¿vale? Y si lo vamos a decir, pues ya lo pongo yo, por ejemplo Mirad, Wevil también, ¿vale? Así que podéis dejarme en comentarios cualquier Pokémon que queráis Que tenga que ver con la Navidad Y lo intentaré acoplar al equipo Aunque tenga que dejar uno de los que yo tengo actualmente en la lista, ¿vale? Mi lista se compone de Delivir, Cloister, Glacium, Frostlass, Mamoswain y Mega Abomasnow, ¿vale? Así que vamos a empezar por el señor Delivir, ¿vale? Delivir que le voy a poner... Ya que tiene bajas defensas, le voy a poner la Santa Bendita, ¿vale? Le voy a poner también por aquí, no sé si Espíritu Vital o Insornia Le voy a dejarle Espíritu Vital porque no me va a servir de mucho este Delivir Le voy a poner mismo destino, ¿vale? Mismo destino Le voy a hacer el Fake Out, ¿vale? Le voy a poner el Fake Out y ahora Por aquí las Spikes, ¿vale? Las Spikes y le voy a poner el Giro Rápido Entonces voy a quitarle la Santa Bendita y le voy a poner el Chaleco Asalto ¿Vale? Chaleco Asalto Y aquí, 180, 180 Y entonces son 160, 160, 188, ¿vale? Y ahora, más Defensa Especial Más Defensa Especial Que Ataque Físico Porque no tengo ningún ataque físico O sea, sí, Fake Out, sí, vale, vale Entonces no, entonces no Entonces, más Defensa Especial Que Ataque Especial, ¿vale? Vamos a dejárselo así Ya tenemos el primero, chicos Con Mismo Destino Fake Out, Spikes y Giro Rápido, ¿vale? Vamos con el siguiente El siguiente es el Señor Cloister, ¿vale? Con la Hierba Blanca Aquí está, creo que es, ¿no? No, esta no es Vale, pero por el nombre Herb, aquí Vale, esta sí Shell Armadura Shell Armor, perdón Sí, ese, vale Shell Armor Y le voy a meter Evidentemente El primero Que es El Rathor Shield No es ¿Cómo se llama? Shell Smash, ¿no? Sí Shell Smash, ¿vale? Cloister también tiene Púas Tóxicas Para poder meterle Pero no se las voy a poner ¿Vale? No se las voy a poner Porque ya intentaré Colárselas, ponérselas a alguien Por ejemplo Un Mammoth Wayne O algo así O el mismísimo El mismísimo Frostlass, ¿vale? Pero bueno, aún así Tenemos Para poder hacer Surf No, tiene más ataque Tiene más ataque físico Que especial Así que le voy a poner Liquidación, ¿vale? El 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 Ice Shard ¿Vale? Ice Shard Este, este Y Explosión Podría ponérsela Así en plan Kamikaze En plan Kamikaze Un poquito Pero Uff No lo veo No lo veo Le voy a poner Las púas tóxicas Sí Le voy a poner Las púas tóxicas A él Y ahora Como en defensa Va a 180 ¿Vale? Va a 180 Aquí le voy a poner 252 Al tope ¿Vale? Ataque físico 100 Aquí 56 Y aquí Los 100 Que nos quedan Por lo tanto Le voy a poner ahora Más Ataque físico Que ataque especial Y le vamos a ganar Un poquito más En ataque físico Que va a ser Bastante bien Para Cloister Siguiente Pokémon Chicos Y último del día De hoy Vamos con el señor Gle Uff Que no se escribe Esperarse Esperarse Gleision Ahora Vale Ahora si se escribe ¿Vale? Como veis Gleision Tiene defensa Física Bastante buena Un poquito menos La defensa especial Así que le voy a poner ¿Vale? Le voy a poner Le voy a poner Papapapapá ¿Qué te pongo Ya aquí Chiqui? Ahora vemos Lo que le ponemos ¿Vale? Vale Snow Cloak Y ya está No pasa nada Vale Vamos a ver Que le podemos poner A él ¿Vale? Gleision Sé que va a tener La bola sombra Si la tiene Por aquí Shadow Ball Que si la tenía ¿Vale? El Pepepe Pepepe Vamos a ver Los ataques secundarios Vamos a ver Los ataques secundarios Que hay Porque Por si algunos Puede ser interesante ¿Vale? F F Vale Nada por aquí Nada por aquí Danza lluvia No Poder secreto No Pues no te creas Tú Que hay aquí Gran cosa Vale Nada Tiene por ahí Water Pulse Water Pulse Pero Bola sombra Rayo hielo Protección Y Cuidadito Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Porque Tienes para No No tiene Vale No tiene No Iba a hacer una cosa Ahí rara Pero Digo Por si sale ¿Vale? Por si sale Pero No ha salido Vale Un poder oculto Algún poder oculto Por ejemplo El El Lucha No porque Muchos Pokémon de tipo Normal Tienen acceso A lucha Y no me hace gracia Poder oculto De tipo Planta Hombre Contra un Agua Por ejemplo Es que Está complicada La cosa Vale Eso es lo que Le voy a poner De objeto Vale Le voy a poner Restos Por aquí Y el último Va a tener Le voy a poner 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 O Signal Beam O Rugido Le voy a poner Signal Beam ¿Vale? Rayo El ataque De tipo Bicho Este es rayo Y ahora Glacium Le voy a poner Lo voy a hacer Equilibrado ¿Vale? Voy a ponerlo Equilibrado Aquí 100 Aquí 100 108 En velocidad Y 100 Aquí Ahora Más Ataque especial Y menos ataque físico Ahí está Y vale De momento chicos Tenemos Para finalizar el vídeo ¿Vale? Un recuento De lo que tenemos Tenemos a Delivir Con chaleco Asalto Espíritu vital Mismo destino Fake out Spikes Y giro rápido ¿Vale? Con naturaleza Carreful Que en español No sé lo que significa Defensa especial Al máximo O sea Más defensa especial Menos ataque especial ¿Vale? Porque si no Le bajamos El ataque físico Que con fake out Pues Perdíamos un poquito Ahí ¿Vale? Siguiente Cloister Con la hierba Blanca Shell armor ¿Vale? Ataques Shell smash ¿Vale? Coraza Rompecoraza Shell armor Creo que es Rompe moldes ¿Vale? Liquidación Ice chart Y Fugas tóxicas Tenemos 56 en vida 56 Eps En vida 100 En ataque físico En defensa física No le he puesto nada Evidentemente 2 5-2 En ataque En defensa especial Perdón Y 100 En velocidad Con naturaleza Adamant ¿Vale? Más ataque físico Que ataque especial Evidentemente ¿Vale? Porque no necesitamos Y no tenemos Ningún ataque de tipo especial Y El último Hasta el momento Es Glacium ¿Vale? Con restos Snow clock ¿Vale? Movimientos Bola sombra Rayo hielo Protección Y doble rayo ¿Vale? Doble rayo Si lo ves que era así Doble rayo El de tipo bicho Y tenemos Eps En vida 100 100 100 También En defensa física Ataque especial Y defensa especial Y en velocidad 108 ¿Vale? Y la naturaleza Modesta Que le sube Que le sube el ataque especial Y le baja El ataque físico Así que chicos Hasta aquí El equipo de navidad Por el momento Y en el siguiente vídeo Terminaremos Con los Otros tres Pokémon Pokémon Que nos quedan Disculpad por la voz Pero estoy un poquito Creo que estoy empezando A estar tocado de la garganta Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta primera parte Como he dicho al principio Podéis dejarme en comentarios Cualquier Pokémon Que tenga que ver con la navidad O así de tipo hielo Y demás ¿Vale? En comentarios Para poder implementar Al equipo Y Pues Mejorarlo Y tener mejor equipo ¿Vale? Así que chicos Voy a deciros Cuáles son los tres siguientes Que me quedarían por poner Serían Froslass Mamoswain Y Megaabomasnow Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que dejéis un buen like También podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo chicos Un saludito Y adiós